Aquí estamos una vez más, queridos amigos, soy Fabio Criales y esto es el CBC La Voz Show. Quiero recordarte que tenemos algo en común. Gracias por acompañarnos cada semana a través de todas las plataformas de enlace. Tu compañía significa mucho para nosotros. Hoy hemos preparado un programa muy especial para ti y bueno, vamos a comenzar con un testimonio que impactará tu vida. A continuación conoceremos a Mabel Molina. Ella es una cantante cubanoamericana que enfrentó experiencias que la llevaron a una depresión severa. Ella estaba tan sumida en su dolor que la única salida que encontró fue el suicidio. Pero en esos instantes Dios llegó para rescatarla. Acompáñenme a escuchar este testimonio contado por la propia protagonista, su historia en esta entrevista con el Luz Peraza del programa Ni Más Ni Menos. Y hoy tengo una invitada preciosa con un talento inigualable y estoy segura de que les va a encantar. Mabel Molina, cantautora cubanoamericana. Bienvenida a Ni Más Ni Menos, donde todo en exceso es malo, la medida justa y a CBC La Voz, donde tenemos algo en común, Mabel. Gracias por invitarme. Primero, gracias a Dios y gracias a ti y a todos ustedes por tenerme. Gracias. Lindo tenerte aquí, de veras. Supe que habías abandonado un poco la escena musical por luchas, por dificultades, pero las venciste. Ya estás con esta nueva producción. ¿Nos quieres hablar un poco al respecto? Sí, claro que sí. Me separé un poquito porque estaba muy depresiva. Tuve un divorcio y entonces el divorcio como que lo pone uno muy mal. La autoestima de uno por el piso como mujer. Y estaba muy depresiva, no sabía dónde meterme. El dolor fue tan grande que físicamente uno puede hasta sentir que el dolor en su pecho cuando uno respira. Es como perder a un ser querido. Un divorcio es algo muy fuerte. Y más cuando tienes niños chiquitos. Y entonces fue una etapa de mi vida muy triste, muy fuerte. Y intenté hasta quitarme mi vida, desgraciadamente. Y el Señor me salvó. Bendito sea Dios. Desde niña te gustó cantar y viviste situaciones también que te llevaron a dudar, a separarte un poco de Dios, tal vez. Sí, sí. Vivía mucho en el mundo. Tenía diferentes mundos espirituales. Mi mamá estudiaba con los testigos de Jehová. Y mi papá cree en Dios, pero a su manera. Y no iba a ninguna iglesia ni tenía ninguna religión. Entonces, me sentía que estaba en muchos diferentes mundos. Me sentía como que no estaba en el lugar correcto. Entiendo. Cuéntanos, ¿qué te hace volver? ¿Qué te hace regresar a Dios y dedicarle los temas que has escrito y que cantas? Regresé porque, primero que todo, las gracias se las debo a Él porque me salvó, literalmente. Me salvó de cometer el suicidio. Y también por agradecerle todo lo que ha hecho por mí, todos los milagros continuamente, constantemente que está haciendo en mi vida. Y decidí, ¿qué puedo hacer para agradarte? ¿Qué puedo hacer para devolverte lo que hiciste por mí? Y me acordé, dije, bueno, lo único que yo sé hacer es cantar. Entonces, te voy a adorar. Te voy a adorar hasta mi último aliento. Qué bello, qué bello. Trabajaste con Moisés Carranza, el integrante del Grupo Blesta, quien conocí por Elizabeth Sánchez, una amiguita cubana también, talentosa también. Háblame de la experiencia de trabajar con Moisés Carranza. Con Moisés es una bella persona, muy talentosa, muy dulce y es muy genuino, ama mucho al Señor. Y eso es algo que el Señor busca. Personas con corazones sencillos y corazones que lo aman de verdad. Y de verdad que canta muy lindo para Dios. Tiene también un don excelente. Es muy buen productor. Y la música, la que puedes escuchar en las canciones, está hecha por Él. Y de verdad que es una bendición, de verdad, conocer a una persona tan agradable y que trabaje tan bien para el Señor. Mabel Molina, cuéntanos, Mabel, cuál es el mensaje que tú le quieres llevar a la gente con este tema que nos presentas hoy, Bástate Mi Gracia. Bueno, este mensaje es que quiero que recuerden todas las personas jóvenes, todo el mundo que está luchando contra su matrimonio, una enfermedad, luchando contra un hijo que se va de la casa. Y desastres, continuamente desastres que uno tiene, torturas mentales, emocionales que no podemos controlar. Tenemos que recordar que no somos Dios. Tenemos que recordar que no tenemos el poder de Dios. Tenemos que bastarnos en su gracia y buscar y clamar a Él. Si hay que hacerlo en gritándole, Señor, necesito, clamando en voz alta. Señor, te necesito con mucha desesperación. Hazlo, háganlo. Y yo les prometo, yo les prometo que Dios sí escucha, porque a mí me escuchó y yo no soy mejor que nadie y a mí me salvó mi vida. Así mismo puede salvar a todo el mundo de un suicidio, de una enfermedad como la pandemia ahora, otras enfermedades como el cáncer, puedes restaurar matrimonio, de todo puede hacer el Señor, que tienen que confiar en Él y plenamente en Él nada más. Yo pienso que muchas personas no les gusta decir que han tenido depresión porque sienten que es falta de fe. Y el tema del mes de CBC La Voz es el hashtag Mira Más Allá y trata sobre la fe. ¿Cómo lograste tú salir de esa depresión y cómo fortaleces tu fe? Bueno, te voy a contar lo que pasó. Cuando Él me salvó la vida, literalmente, antes de tirarme de frente de un auto, como Él me salvó la vida, todavía estaba depresiva. Todavía sentía esa autoestima por el piso y todavía sentía ese dolor, ese rechazo por el mundo, por familia, por muchas cosas. Y yo le decía, Señor, yo te voy a adorar porque tú me salvaste. Pero llegaba un punto que no querías cantarle otra vez. Y entonces era como un roller coaster, como una montaña rusa. Subía y bajaba. Subía y bajaba, salió como las olas, así. Y uno no ve esa enfermedad de depresión, pero la sientes dentro de ti. Y un día dije, tú sabes qué, no le voy a cantar porque siento que soy hipócrita. Que voy a empezar a cantarle a Dios y hablarle de Dios y que Dios sana. Y a mí no me ha sanado, que usa otra persona para que sea mejor, más digna que yo. Y me acuerdo que una amiga mía me dijo, cuidado con lo que tú le digas al Señor, porque Él te escogió. Y la ignoré y me acosté a dormir. Y esa misma noche el Señor viene donde estoy yo y me dice, tú eres adoradora. Sigue cantando que yo estoy en control. Y desde ese momento yo me desperté y dije, wow, Señor. Qué experiencia poder sentir la voz del Señor y que te diga, levántate. Y eso fortaleció mi fe de poder tener ese encontronazo espiritual y divino con Él. Y yo le dije, ok, Señor, yo te voy a lavar. Pero yo necesito que tú me vayas sanando, Señor, porque yo no puedo en mi cuerpo. No puedo, me voy a morir. Siento que me voy a morir del dolor. Y no me contestó la oración, pero yo veía que con el tiempo yo iba adorándole. Y me iba enfocando a la gente en el dolor del demás y sintiendo lo que ellos sentían. Y yo no me di cuenta que el Señor me estaba sanando. Wow. Sí, a veces Él lo hace de una sola vez y la gente lo siente de inmediato. Pero a veces va poco a poco y la gente lo va sintiendo poco a poco. Y eso es para que fortalezcas también tu fe, para que tengas paciencia y veas cómo obra Él. Qué bonito. Amén. Te agradezco la honestidad. Te agradezco la entrevista, Mabel. Gracias por haber aceptado la invitación. Creo que muchas personas han pasado por lo que tú pasaste. Y es bonito que ellos vean que tú lo pudiste superar. De verdad que el honor es mío. El honor es mío que me ha escogido para poder tener este tiempo con ustedes. De verdad que Dios lo bendiga a ustedes y que los siga usando. Claro. Y sí, Elus Peraza está en el programa Ni Más Ni Menos. Es todos los lunes al mediodía en vivo por cbclavoz.com. Si visitas la página web, también podrás leer sus artículos, entrevistas, escuchar los podcasts. Así que no te olvides de ingresar a cbclavoz.com. Por otra parte, quiero hacerte una pregunta. ¿Te ha pasado que a veces oras y no ves respuesta a tu oración? Bueno, esto suele ocurrir cuando uno ora por una pareja con quien compartir el resto de la vida. Parece como si pasaran años y años y Dios se olvidara de esta petición y se enfocara en responder otras oraciones. Pero, ¿será cierto? Le hicimos esta pregunta a Marcos Brunet y esto fue lo que nos dijo. El que está orando por su persona prometida está pidiendo a Dios, pero parece que no hay respuesta y el tiempo está pasando. ¿Qué hacer? Yo recomiendo que puedas realmente buscar especialistas en el cuerpo de Cristo que te ayuden a encontrar dónde están los puntos de trabas en tu vida. No estoy diciendo que seas el culpable, para nada. Pero sí, digo, a veces tenemos miedos, tenemos formas, temperamientos y principalmente cuando pasa mucho el tiempo también creamos mañas y formas de ver las cosas. Entonces, nuestra como visión, que uno pone un lente que está viendo toda la vida. Si yo pongo un lente verde, voy a ver todo verde. Entonces, cuando yo tengo un lente de rechazo, creo que todos me están rechazando. Cuando tengo un lente de miedo, siempre tengo miedo al compromiso en la relación y de ver cómo estoy viendo las oportunidades. A veces uno dice, ¿por qué nunca aparece la mujer? Quizás no apareció de la forma que querías y no tuviste la paciencia de ver con los ojos de Cristo. Así que te recomiendo que cambies tu punto de vista y que pidas realmente ayuda para ese Señor. Cámbiame de adentro hacia afuera y ayúdame a encontrar las oportunidades ahora. Es una bendición contar con Marcos Brunet en Respirando Esperanza. Y por eso tenemos que agradecerle, Marcos, gracias por aclarar nuestras dudas con respecto a este tema. Y ya que estamos hablando del amor, una de las comparaciones más comunes que se hace es que el amor es como una flor que tienes que cuidar para que crezca. Pero, ¿sabes qué es lo que hace que una relación amorosa tenga éxito, sea estable y perdure en el tiempo? A continuación tendremos el segmento Amate Más, donde Gigi Zapata nos contará cuáles son los siete ingredientes principales que toda buena relación necesita. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo Amate Más. Soy Gigi Zapata y estoy muy contenta de acompañarte el día de hoy en este segmento de nuestro canal de YouTube en CBC La Voz. El día de hoy vamos a hablar de un tema increíble y súper bueno. Y se trata nada más y nada menos que siete cosas que toda buena relación necesita. Así que si quieres aprender cómo mantener una buena relación, quédate aquí conmigo. Esto es Amate Más. Bueno chicos, el tema del día de hoy son siete cosas que toda buena relación necesita. Y tengo los apuntes y todo listo porque quiero que aprendas acerca de este tema. Muchas personas, en el caso de los solteros, se preguntan qué cosas debo tener en cuenta para poder escoger una pareja. O cómo puedo ser un buen candidato o candidata para una persona que está buscando una pareja estable. Pero cuando ya hablamos de que estás en un noviazgo o en un matrimonio, hay siete cosas que son fundamentales. Y ojo, no son solo estas siete cosas. Hay muchísimas más áreas en las que tenemos que trabajar, pero estas siete considero que son fundamentales. La número uno es trabajar duro por cada uno. Obviamente esto habla muchísimo de la forma en la que tú inviertes tu tiempo en ser cada vez una mejor persona. El amor debe estar presente en toda relación. Y ojo, no estoy diciendo, creo que se los he dicho en muchísimas oportunidades, no estoy diciendo que el amor de cuento de hadas no exista. Estoy diciendo que no es el único tipo de amor o de relación que debes estar deseando. Si tu relación pasa por circunstancias difíciles, si tu relación pasa por momentos en los cuales a veces no se toleran, no se soportan, tienen problemas, hay discusiones. Quiero que sepas que estás en una relación completamente normal. El problema radica cuando no somos capaces de trabajar por solucionar los problemas, no somos capaces de dar la milla extra para sentirnos mejor como pareja. Ahora, entiéndanme esto y quiero que lo tengan en claro y se lo graben en su cabecita. Nadie, en lo absoluto, nadie te puede amar si tú no te amas primero. Es decir, nosotros no podemos dar amor si no sentimos amor por nosotros mismos primero. Y si nosotros mismos no nos amamos primero, es imposible que otra persona nos ame. Así que el día de hoy yo creo que uno de los puntos más importantes y es el número uno, es trabajar duro en la relación, dar la milla extra. El punto número dos es estar atento, estar presente. Estás hablando con tu pareja, préstale atención. Están conversando acerca de algo en una cena, préstale atención. De pronto de alguna manera tú te sientes como intimidado porque no sabes cómo llevar a cabo la relación. No sabes cómo o qué cosas son importantes para tener en cuenta en el momento de tener una conversación con alguien con quien estás tratando de fortalecer una relación. Y resulta que se nos olvida que el eje de cualquier relación es estar presente en ella. Es decir, están cocinando, está 100% enfocado en que están cocinando en pareja. Estar atento y estar presente es el segundo punto y es un punto supremamente fundamental. En el número tres, aprender a perdonar. Nosotros no somos perfectos y creo que con eso podría cerrar el tercer punto y ya no tendría que explicarte nada. Pero si eres de las personas a las que les gusta conversar un poquitito más y entender un poco más, necesitas aprender a perdonar. Tu falla no significa o no representa que la falla de la otra persona sea inaceptable solo porque son fallas diferentes o porque cometemos errores diferentes. Obviamente vamos a fallar de manera diferente y obviamente nos vamos a sentir completamente distintos en la forma en la que erramos porque somos seres humanos completamente diferentes. El peligro está donde no somos capaces de entender que estamos llamados a perdonar. En toda buena relación hay perdón. Los papás perdonan a los hijos, los hijos perdonan a los padres, a los hermanos, los amigos perdonan a los amigos, los padres perdonan a los hijos, los hijos perdonan a los padres, los esposos perdonan a las esposas, las esposas a los esposos y así sucesivamente. Y si somos capaces de perdonar a nuestros amigos y si somos capaces de perdonar algunas fallas de otras personas, ¿por qué no hacerlo con nuestra pareja? Así que aprender a perdonar es fundamental. Ahora, ojo, mucho cuidado. Eso no significa que está bien que la persona te maltrate físicamente. Eso no significa que está bien que la persona abuse de ti mentalmente o psicológicamente. Eso no significa bajo ninguna circunstancia que está en lo correcto cuando trata de agredirte. Ojo, allí necesitas buscar ayuda. En el punto número 4, aceptación. Entender que todos somos diferentes y yo creo que va muy de la mano con todos los demás. Cuando entendemos que somos completamente distintos y que cada cabeza de nosotros es un mundo diferente, podemos empezar a aceptar las diferencias que tenemos. Entrar a una relación pretendiendo cambiar a esa persona, ya entraste directo al fracaso. Porque cambiar a la persona no depende de ti. Evolucionar como ser humano, mejorar como ser humano, cada día trabajar por ser mejor es diferente a tratar de cambiar a la otra persona. Así que la aceptación es un punto completamente fundamental. El número 5 que me encanta es la comunicación. Mi esposo particularmente no es el ser más expresivo del planeta. Pero cuando tiene algo que decir es completamente elocuente y trata de ser lo más transparente, sincero posible. Ahora, hay días que no me dice nada y a mí me toca tratar de sacarle las palabras de la boca. Creo que todos hemos estado allí. Yo por el contrario, aunque parezco ser muy comunicativa, no lo soy. De hecho, cuando algo me molesta y me preguntan qué te pasa, digo nada. Simple, está bien. Y literalmente la comunicación hemos aprendido que poco a poco al momento de ponerlas en práctica, te va a ayudar a solucionar los conflictos de una manera mucho más saludable y sin necesidad de gritos, ni de palabras obscenas, ni de groserías, ni de sarcasmo, ni de herir a la otra persona. Porque tú y yo sabemos que como pareja de nuestra pareja, somos las personas que tenemos el arsenal más grande para atentar contra ellos en nuestras manos. Pero al mismo tiempo somos las personas que tenemos el arsenal más grande para poderlos hacer sentir bien. Así que la comunicación es fundamental. Aprende a comunicarte. Habla de una manera dulce. Tu punto, si algo te molesta, no tienes por qué acusar a la otra persona. Tú no puedes llegar a una discusión y decir, es que tú hiciste, es que tú dijiste, es que tú te comportaste, es que tú, tú, tú. No, tienes que hablar de ti. Mira, esta situación, X situación, me hizo sentir de tal forma. Me gustaría saber si es posible que podamos trabajar en ello juntos. ¿Qué pasó de tu lado? ¿Cómo te sentiste tú? ¿Cómo pensaste? ¿Cómo actuaste? ¿Por qué vino esto? Es diferente a acusar. Eso no es buena comunicación. Así que vamos a estar muy atentos en cómo comunicamos o cómo nos comunicamos en medio de un conflicto. E incluso también comunicarnos para decir las cosas positivas. Muchas veces decimos y damos por sentado que como estamos en una relación de pareja, esa persona sabe lo que sentimos por él o por ella. Y resulta que si no se lo decimos, aunque esa persona lo sepa, de pronto se le va a olvidar. De pronto no se va a sentir 100% amado o aceptado o aceptada. Así que es bueno que el día de hoy no solamente comuniques los conflictos, efectivamente, sino que también seas asertivo al momento de comunicar las cosas bonitas que tienes a otras personas. Ahora, en el punto número 6, que va muy de la mano con los demás, es la tolerancia. Tenemos que aprender que todos tenemos malos días, todos tenemos mal genio, todos en algún momento podemos brotar en mal carácter. Pero hay algo muy importante, también es tolerar en el momento que aceptamos las diferencias, como en el punto número 4, también tenemos que aprender a tolerarlas. Si hay algo que no nos gusta, oremos por esa persona, pidámosle a Dios que tome el control de su vida, pero al mismo tiempo seamos empáticos. Logramos ser empáticos con muchísimas personas en la calle y se nos olvida ser empáticos hacia adentro, hacia la casa. Así que vamos a trabajar más en la tolerancia. Y por último, uno fundamental, es la confianza. Para mí la confianza es un punto que pocas personas tienen en cuenta, porque todo el mundo dice, si me las haces, me las pagas. O si me vas a ser infiel, pues yo te voy a pagar con la misma moneda. Y siempre relacionamos la confianza con ser infieles, poner los cuernos, como dicen en muchos países. Y resulta que la confianza no se trata únicamente de fallar en una relación con una infidelidad. También se trata de confiar en que la persona va a salir adelante. Imagínate que por alguna razón tu pareja se quedó sin empleo. Tener la confianza de que esa persona puede salir adelante, tener la confianza de que si tú lo apoyas o tú la apoyas, eso puede hacer una diferencia. Tener la confianza también en lo posible cuando tienen hijos. Confiar en que esa otra persona también es capaz y hábil para poder cuidar a tus hijos. Y de pronto si están en un noviazgo, confiar en Dios primeramente y luego también confiar en tu pareja. Ahora, si ya hay señales y cosas que en realidad tú sabes que no están bien, necesitan buscar ayuda profesional y tratar de resolver los problemas y los conflictos. Y si es un tema que no cambia, entonces tienes que empezar a pensar en evolucionar de esa relación o salir de ella para poder estar mejor y prepararte para una relación que quizás sea la que de verdad necesitas. Así que el día de hoy estos siete puntos pueden cambiar cualquier relación. Quiero que me escribas en los comentarios y que me dejes un correo electrónico a contacto arroba cbclavoz.com y nos cuentes qué opinas. ¿Cuáles de estas son las que tú aplicas? Si hay algunas otras que quisieras añadir a esta lista de siete causas que necesitas para mantener una buena relación. Los espero en el próximo, ámate más y espero que tengan un día fenomenal. Bye. Bueno, tenemos que seguir esos pasos para usar esos ingredientes y poder tener buenas relaciones, como nos lo dice Gigi Zapata. Y de acuerdo con las estadísticas, cada año mueren miles de personas a causa del cáncer de mama. Aunque la mayoría de víctimas son mujeres, este tipo de cáncer también afecta a los hombres y el índice de mortalidad sigue siendo muy alto. Pero no todos los casos terminan en tragedia, gracias a Dios. Existe un grupo de mujeres que logró vencer la enfermedad y hoy pueden compartir sus historias. Por eso, Johanna Torres nos acompañará a conocer a algunas de estas mujeres valientes que no se rindieron ante el diagnóstico de cáncer y que en la actualidad son un ejemplo de fortaleza, fe y valor. Y también nos mostrará qué debemos, pues por supuesto, conocer acerca más de esta enfermedad para así prevenirla y ayudar a las víctimas. En el mes de octubre, el mundo se une a la lucha contra el cáncer y CBS La Voz pone su granito de arena también, cubriendo eventos como este, donde se le otorga no solamente una nueva imagen a pacientes de cáncer, sino también apoyo espiritual a través de recursos, herramientas y por supuesto, simplemente diciendo, unidos estamos con ustedes. La unidad es clave para levantar los brazos de muchas mujeres que han descubierto que tienen cáncer de mama casi por casualidad. Me encontraba realizándome un examen médico para comenzar a trabajar en un examen médico para empleo y bueno, el último paso era hacerme el autoexamen. El doctor en ese momento me hace el autoexamen y me dice, Mónica, te tocaste lo que tienes aquí y yo le dije, ¿qué tengo? Y cuando él me pone, siento que es una piedra que tengo dentro del seno, literalmente. La historia de Mónica es más común de lo que pensamos. Los exámenes regulares no siempre detectan las irregularidades. Apareció una gripe, que una gripe se convirtió en una bronquitis aguda. Estando en el hospital, porque tuve que ir al hospital para atender la gripe, estando en la camilla, de manera involuntaria, rocé mi seno y ahí sentí como un acceso para mi sorpresa. Después que vengo con mis controles y con toda mi confianza de que yo estoy bien, de que yo no tengo nada, aparece esa protuberancia y por supuesto me asusté. Y le digo a mi hija, hija, está pasando algo extraño aquí en mi seno. Hay que comenzar a revisar esto. Entonces, sí había una, se había activado una célula de las que se llaman Herzogneum, que es una célula bastante agresiva que se genera en nuestro seno, que se activa en nuestro seno, pero que no sintiera miedo porque afortunadamente estaba a tiempo. Y le pedí a mi hija que teníamos que hacer un seguro para yo poder estar aquí en este país. Y ella me dijo, mami, no te asustes, que todo está bien. La fe en Dios juega un papel importante en el proceso de recuperación de los pacientes de cáncer, tanto como el apoyo de sus seres queridos. El tener apoyo de tu familia, de si estás casada, de tu esposo, de tus hijos, el familiar más cercano, toda la familia que tú puedas tener, tener la bendición de que te den ese apoyo, que te inyecten la energía y que todos tengamos la máxima confianza porque principalmente está Dios, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, porque Él es el que nos llena de fe, Él es el que nos llena de confianza, Él es el que nos da la fuerza, la energía, que nosotras particularmente debemos tener porque primero el paciente es el que debe tener la actitud y todos los que están en nuestro alrededor tienen que tener esa misma actitud, esa misma energía, esa misma positividad de saber que vamos a salir adelante. La familia es tan importante durante el proceso como después. Karen Pava es hija de una sobreviviente y hoy dona sus servicios como maquillista profesional a pacientes de cáncer. A todos nos gusta que nos den, pero se sienten más lindos y te engrandecen más el alma, dar. Todo mi equipo de trabajo me dijo, sabes que como tú siempre regalas esto, te vamos a regalar nuestro trabajo, no vamos a cobrar. Todas las personas que se unieron de la comida, de la atención, el masaje, las uñitas, de la persona que le está maquillando, todo salía como que bueno, fuimos tocando corazones. Creo que el amor llama más amor y de verdad estoy súper feliz y emocionada. Mi mamá sufrió de cáncer hace muchos años, tenía 15 años y sobrevivió y pues bueno, yo feliz de hacer esto. La buena imagen les ayuda a levantar su autoestima y la palabra de Dios les da la fuerza necesaria para seguir adelante. Una elite se siente sumamente honrada de poder colaborar con CBC La Voz en esta causa que sabemos que está afectando a un millón de mujeres mundialmente y poder ser parte de llevar un poquito de esperanza a ellas, creo que es algo que nos hace sentir muy honrados. El poder continuar con esta labor de apoyo a tantos hispanos afectados, porque día a día hay más casos y realmente a veces se hace inmanejable. Necesitamos apoyo económico, necesitamos poder educar, poder orientar a estas personas que reciben diagnóstico y que no saben qué hacer. Gracias a cada uno de ustedes, nuestra audiencia, por apoyarnos también cuando decimos presente en causas como la lucha contra el cáncer. Interesantísima esta información. Tenemos que agradecerle a Joana Torres de Energía Total por mostrarnos ese lado de las sobrevivientes del cáncer que quizá tal vez muchos desconocíamos. Joana también es conductora del programa Energía Total, como lo acabé de decir, y puedes verla en vivo de lunes a viernes desde las 10 de la mañana hora Miami. No te lo pierdas porque tiene contenido muy interesante. Esto fue todo por hoy, pero aquí puedes conectarte con nosotros a través de cbclavoz.com. Espero encontrarte en el siguiente programa de CBC La Voz Show. ¿Saben por qué? Porque tenemos algo en común y es solo a través de enlace. Que tu oración no se quede tan solo en una oración, que se convierta en tu estilo de vida. Nos vemos.